Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Maldita Sea, Juan Andrés Salfate, este emprendimiento que hombro a hombro junto a Andrés, junto a Don Cangrejo, estamos levantando con la fuerza de los miembros. Agradecido de verdad, incluso emocionado por la tremenda respuesta y colaboración que han hecho junto a nosotros, incluso cuando, y aprovechamos para dar la explicación, nos dimos cuenta que cuando teníamos una membresía de 1.500 pesos, la linda plataforma que nos alberga nos quitaba casi un 25%, así que por eso, para poder llegar a los estándares de calidad, hemos decidido, con una encuesta previa, aumentar las 2.000 pesos, pero ahora sí, ganar 1.500. Exactamente. Y ustedes han respondido tan lindo que la verdad es que me emociona. 90% metro. Exacto. Por si fuera poco, recordar que este próximo jueves, 21 de diciembre, vamos a hacer el último chumbo en vivo. Del 2023. Exacto. Mira, hay ya 15 entradas vendidas, un total de 70. Ya. Necesitamos 45, porque ¿qué vamos a hacer con esa plata? Como una teletón transparente de verdad. Toda la plata la vamos a ocupar en comprar los últimos, y con esto digo últimos porque son los últimos. Penúltimos. Bueno, ya pero casi últimos, elementos que nos faltan, y ya tenemos las cámaras, tenemos las luces, tenemos los micrófonos, gracias al evento de los herejes. Exactamente. Y ya estamos. Para la gente que como Don Cangrejo cree que los herejes es pérdida. Exacto. Los herejes es ganancia. Sí, y gracias a todos los miembros de verdad. Sí. Como Lamonti, como Montserrat, que se ganó este libro. La semana pasada hicimos el capítulo Enigma y Misterios con el libro de Ortega y Salfate, el maestro prometió regalar uno firmado, se reveló a los miembros. ¿Qué maestro? Chubucha. Esto estoy muy bien, los años de abuso maestro. Sí, bien. Ya mira, ahí está la dedicatoria para Montserrat Neira. Tiene un fantasma y un alien. Sí, el fantasma parece un asomado maestro y el alien, no le voy a decir lo que parece, pero... Bueno, pero capaz que... Este libro es para ella que es de concepción. Grande concepción. Para que vean los miembros, hay premios. Bueno, vamos... Por Don Lucas. Nuestro compromiso, dada la respuesta, es seguir haciendo material exclusivo para mi amor. Sí. Y al mismo tiempo también, usted dijo por ahí que podíamos de repente hacer la última cena en el verano. Ah. Que sería una pequeño meet and greet con miembros. O sea, lo tiramos por acá, pero después hacemos una encuesta en redes sociales. En los comentarios también lo dejan. Podríamos hacer como una rifa. ¿Ya? Ya. Como la de Carol Dance. Puta no, porque está con rifa de verdad. ¿Quiere rifar su autómetro? Bueno, es como rifa así como de... Weón, y cuando venda los 10.000 millones de boletos, juro que esto se lo lleva al verano. Digo, weón, y dice, weón, puede demorar 500 años. Es una rifa y, por ejemplo, vamos a comer, chupamos todo y nosotros los invitamos, porque es parte de la rifa. ¿Ya? Sí, pues weón. Ah, yo pensé que pagaban ellos. No, pues weón, los invitamos, pero son tres o dos los que van y conversamos, weón, largo y tendido, weón. ¿Y los podemos juzgar o no? Así como, oye, ¿qué película te gusta? Ah, como te gustan esas películas, weón. Ah, pues weón, así. Sí. Bueno, nos caís bien porque eres miembro. Sí, exacto. Pero te juzgamos poco. No, pues weón. Como Monti, que es miembra. No, pues les ayudamos a entender mejor. Eso. Oye, me gustó, ya. Vamos a la última cena en el verano. Hagamos todo, todo lo que se pueda. Exactamente. ¿Maldito qué? Malditos miembros. Oye, ¿qué miembros son? Sí. Los miembros malditos. Los miembros malditos. Ah, y el domingo hay una sorpresa, sí. ¿Qué se viene? Se va a venir una membresía. ¿Qué? Creo que si lo voy a decir bien es Mega Ultra Bip. O sea, ¿qué es eso? Que van a poder, por ejemplo, maestro, tener algo de su ADN. Por ejemplo, raspar su epidermis y guardar un poco de ella en el caso de que cada uno quiera tener su propio salfate. Oye, pero si la Ivy ponía un frasquito, un squid. Aprendimos harto de Arsmaid. Yo podría también colaborar. ¿Usted cree que podría, usted cree que alguien compraría su... No, pero le digo, regálame un squid. Y yo lo, y sea café con leche. Y listo, ahí está. Un especial, un yin yang. No sé. Yo podría regalar pelos de la nariz, por ejemplo, que tengo hartos. Sí, pues como Ranger Stimpy. Como Ranger Stimpy. Sí, pues, exacto. ¿Qué más podríamos vender así como de... Tengo zapatillas viejas. La uña, se corta la uña. Las hueón como Ace Monstruos de Nickelodeon. Sí. La uña me gustó. De veras. Ya. Está bueno. El evento sí, lo hablamos, 21 de octubre. Estamos caballos con todo. Nos merecemos un premio. Ah, mira qué bien. Oh, buena. Ya. Agradecer al tiro. No, pasa para acá. Espera, te voy a poner el libro porque no se man... Sí, pues no lo mancha. No, venga para acá. Maestro, si no sería como ese alumno del colegio que entregaba la tarea y venía con una... Con una mancha de aceite. No, espera, pasa para acá. Maestro, mire, viene con verde. No, pero puta, no viene cortada por maestro. No, me la está tirando. No sé, pues weón. Queremos agradecer a la gente de San Telmo, ¿no? Sí, gracias. Se pasaron. Rica la pizza. Bueno. Si no la manosea toda, maestro, debe ser rica. Bueno, ya esto, ya. Es que está buena. Ya. La vamos a sacar para allá porque eso nos va a hacer mierda. Esta la gente de San Telmo, les agradecemos. No, a la gente de San Telmo. Realmente abrieron su local en Plaza de Cañas, si no me equivoco. No lo volvieron a abrir porque tenían el de Providencia solamente. Despacho de domicilio, ahí están viendo la página. Carta delivery, etc. Más 5, 6, 9, 4, 4, 3, 4, 0, 2, 39. Despacho de domicilio, también le puede ir a buscar. Yo recomiendo ir a buscar las cosas. ¿Sabes por qué? Porque si también hay una vuelta, weón. Además. ¿Fue? No, pues no solamente hay pizza. Estaba bien bueno, ¿no? Si San Telmo tiene para elegir, nos vestimos, nos ponemos el corbatín rojo. Nos vestimos de etiqueta para comer pizza como tiene que ser. Y nunca, por favor. Nunca la coma como la come Juan Andrés Alfaro. Ya, vamos, ya, hacemos unas pitanza, ¿no? ¿Aló está en la señora Tina? Oh, qué día. Oye, no, pero es muy rica. De hecho, yo las conocía. No, y son famosas, son conocidas. No, son las rajas, son increíbles. Sí, no, rica las pizza. Usted le pone un 7. Un 7. Sí, no. No, sí se nota. Ya, vamos a sacar esto de acá. No, 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 no. Vamos a sacar de acá, porque tenemos que hacer el programa. Después come, ya. Muchas gracias a la gente de San Telmo. Ahí los van a poder seguir en su red suele. Ya. Ya. Oye, esta semana en Colombia. Ya. No Medellín, en Bogotá. Porque uno tiene que pensar que todo es como una noche en Medellín, ¿no? Sí, surgió lo siguiente. Telemedín nos dice, ovni fue avistado en Bogotá. Estas son las imágenes. Estamos viendo los pantallazos. Se ha quedado en una línea de color roja. O sea, perdón, de color como brillante. Y al mismo tiempo un punto al lado. Esto pasó el 25 de noviembre Lo vio mucha gente Estaban como en una plaza pública Y un padre Que estaba con sus niños Lo logró captar Lo publicaron inmediatamente Acá es cuando falta de repente la confirmación Que haces muchas veces tú En los grupos que están en Whatsapp Donde se demoran los filtros de calor Para poder ver la veracidad De que hay algo ahí no sea falso Pero es llamativo el video Veámoslo y comentamos Con volumen esta vez Sí, sí, está con volumen, maestro Ahí está Atención, mira Es que ha alargado No puede ser un dron Son muchas cosas Y se le desprende al de la izquierda Como uno más, mira O no sé si Prende una luz de más al lado Esa No, pero se separó Cachaca, cachaca, se desvió de la línea ¿Eso no es un efecto lumínico Cuando la luz va haciendo este movimiento muchas veces? A veces detrás de las nubes Sí, se genera que se amplía la luz nomás Pero es de un color verde, claramente Sí El color es súper llamativo Sí, no es una grúa, nada Está muy alto No es un edificio, por supuesto No, no está muy alto Con un dibujo asociado a uno muy típico en Inglaterra Que es como el típico platicolador así Pero con muchas rendijas Ya, perfecto Y como dos alitas chiquititas Triangulares a los lados Ya Y se presenta de la misma manera frente a los testigos Como una corredera de luces Que tú terminas por entender la forma del aparato en sí Te propongo ¿Sabís qué? Claramente han aumentado los avistamientos de OVNI Sí Y después de las desclasificaciones que se han hecho del Pentágono Olvídate Pero Fíjate que mientras yo más me meto en el tema O sea Nunca me he despegado del tema OVNI Yo me he dedicado Sobre todo a leer lo que dicen los estudiosos Que no tienen una mirada Misteriosa Sino Con respecto a cómo se da el fenómeno del encuentro Qué sucede en el testigo Y qué muestran y qué hacen Y qué se puede llegar a abarcar de eso Y claramente Va ganando Si tú lo pones en la balanza Un proceso de Control Manipulación O en el mejor de los casos Como una educación psicológica Que es muy esquiva Entonces En algún momento diríamos Voy a traer parte de esos textos Y digamos hacer un programa de eso Porque Me parece que Si tuviera que ser honesto El mundo extraterrestre Si tuviera que ser Bueno así Pero Ni siquiera Tengo que tomar un bando O sea Con claridad objetiva Tú Bien A quien dice que Le hablan a diario A quien se dice contactado A quien Los ha visto A quien se le repite el fenómeno Porque se lo llevan Se supone que Todos los que lo han visto Se le repite Por ejemplo Si tú Si tú Juntas todo eso Y sacas una conclusión Tienen un comportamiento Más bien Impreciso Chueco Y desconfiado Que otra cosa Desconfiado desde nuestra parte Entonces Súper raro No sé si vienen a ayudarnos A salvarnos Entre suma y resta Maestro Yo me voy a salvar con este pedacito A mí entre más tiempo pasa Y más uno lee O revisa material del tema Me parece que la construcción Del platillo Con los Con los pequeños marcianos Dentro Grandes marcianos Ponle como queráis Es cada vez más Como una construcción literaria Casi como los cómics De los años 40 50 Cachayo Como que Se ha mantenido esa construcción Porque es más fácil de entender Y posiblemente el fenómeno Para entenderlo en sí Es mucho más complejo Y tiene muchas más capas Que Bajó un platillo Puso las patitas Se bajaron unos marcenitos De color verde Que es lo más fácil de entender Mira Te lo hacen más corto Te voy a tirar un spoiler nomás A ver Cada vez Porque ha ido evolucionando En el tiempo Los ovnis ¿Cierto? Se van a ir cambiando Así como Como siempre decimos Con tuerca Cúpula Pata y escalera Luego como Una forma que no tiene bordas De ningún tipo Es como una bala Y que se mueve Para todos lados Ya Después de pura energía y luz Y así Y los evanis Que parecen como animales Que se mueven Ok Acá hay una conciencia maravillosa Todas esas representaciones Evolutivas de los ovnis Son el fiel reflejo Bueno Mira la que te voy a tirar 15 años después Que antes El cine de la literatura Se le ocurrió mostrarlo así Sí Sí Pero Es 15 años después Siempre Ah es el número Cacharon que Lo que empieza a ver la gente Hay escritos que se volvieron Levemente populares Hace 15 años De esa descripción Entonces Y tú sabes Se están mostrando Como algo que aceptamos No son por ningún motivo De esa manera Quizás como serán Y parece como que Si quizás Esa literatura Está inspirada Como el primado negativo Hasta que nos acostumbremos Y luego los podamos ver Toma Listo Me encantó Que buena Es como lo supersónico Ya Oye Traje este tema Que tiene que ver igual Con cosas como la NASA Saluda a Santelmo Regalas pisas Ya A ver Esto lo traje Porque me pareció Interirónico Ridículo Pero tiene un punto A ver Ya Hay un ¿Cómo se llama? Un político gringo ¿No? Que se llama Justin Harvey Está increíble Sí, sonreí Además que la masa delgadita Lo que le hace es la diferencia Que es el country speaker Del condado de Brevard Y que puso a la NASA En el banquillo Frente a la comisión del estado Ya Porque en ese estado Donde la NASA Hace bastantes prácticas Ya El hombre acusa A la empresa privada De ser un fraude Ya Y existe evidencia Como la que De que Este es un fraude Hollywoodense Y muestra imágenes De la estación espacial Donde acusa Que lo que estamos viendo Son pantallas verdes Bueno Cables Y efectos especiales A veces se han condoreado Ahí Bueno Pero bueno Ya a ver Exactamente Y sostiene un punto Un punto que es importante Vamos con el video Esto es la que más me llama la atención Dice Y todo lo que nosotros Vemos de la estación espacial Las caminatas espaciales Y todo lo que uno ve Está hecho bajo el agua Y por eso Los astronautas Cuando están en su preparación Tienen la parte de la preparación Que es bajo el agua Revisamos el video Andrés Becerra Y comentamos Acá está Este tipo que está ahí Este rubio Es Justin Herbert Sí Está medio friqueado De hecho Él duerme tapado Con este papel Cero funky Como para Para cocina Para cocinar Sí Él tiene sus cocinas Y él Acá está entregando Los argumentos Donde Habla de cable Habla de arnés Habla de pantalla verde Habla de realidad virtual Incluso Ya pero para entender Como que eleva Ahí está Mira Claro Está levantando A su visita la comisión Y acá está mostrando Vídeos donde muestra Los errores Que han habido En todas las cosas Mira como le tiró el cable Atrás Y Vamos Pero eso no No pero Usted dio bien Mira mira Carmen Mira Sí lo vi bien Mira Ustedes para ver Si podemos Picar cada una ¿Ya? Ah como una burbuja Pasó una burbuja Como buena ver burbuja Si está en el espacio Donde es Completamente vacío ¿Cachai? Y este tipo Está en una lucha Maestro Política Contra La NASA Para argumentar Que es un fraude Y que en realidad La estación espacial Y mucha Ahí pasó otra burbuja Y muchas de las cosas Que vemos No son como te las pintan Bueno Ellos practican en piscina Sí Bueno La NASA sacó ahora Su servicio de streaming ¿Ya? Sí vos No sabía ¿Qué es la película? No tengo idea Porque no me he querido meter Pero tiene un servicio de streaming Antiguamente tenía Una app En Apple TV ¿Cachai? Y acá este tipo Este héroe Justin Harvey Está tratando De llevarlos Al banquillo Maestro De mostrar que la NASA Esta empresa privada Que gasta Ah Porque el problema Que tiene él Es los 3 billones De dólares Que anualmente recibe La NASA Esto es lo que Debo entender Partido de nuevo Habla del dinero No Aquí está Este es todo su discurso Respecto a lo que está pasando Y respecto a cómo hay que acusar Esto maestro Y esto Sumado a No más NASA Y no más AFP Es que tiene un punto el hombre Esto Más de alguna vez Lo conversamos en televisión Y me acuerdo que una vez De los muchos videos que hay Hicimos un compilado Bien contundente Donde se notaban los condoros Mira Tengo uno Una mosca A ver Mira Tenemos el video Número 2 Andrés Acá Esto alguien descubrió Está mostrando Marte Ojo Video de Marte Mira Una mosca en Marte Atención Estamos viendo estos Weas quemados Estos robots Y mira Pero cómo hubiera una mosca en Marte Wean Y eso de verdad No cagano Obviamente no sobrevive Una mosca Aunque se le hubiera colado Lo único que sabemos de Marte Es que no hay nada Me la mandaron hace meses No hace años Entonces claro Estaría más muerte esa wea Pero wean Pero me entendió O sea Ya porque está ya no Pero tiene un punto el wean O no Yo creo que sí ¿Es la NASA Un medio de engaño Respecto a la investigación Espacial? ¿Es más seria la China? ¿La rusa? No No Es una empresa Y como empresa Necesita Demostrar Capacidades Wean De 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 entregar Investigaciones Y resultados Para adquirir Algún tipo De beneficio económico Y aporte 3 billones de dólares anuales Tanto Por eso Es el reclamo que hace Dice wean Le estamos entregando En mis impuestos 3 billones de dólares A ellos Y esto es falso Y además que Coman en Marte Si la tierra es plana No No me metas ahí Está raro A la NASA No se le ponen Hacke En general No Ahora Lo que pasa es que Esto es para debatirlo Mucho Porque Hablemos de un Wean independiente Elon Musk Que me decimos Es con Pirón O el cual Seguimos Ya pues entonces Pero él nos dice Que esto sea mentira ¿Cachai? Y podría decirlo Wean Porque la NASA Nunca ha ido a Marte Y yo si Que si lo dice Probablemente así sea No se va en esa ¿Cachai? No Entonces yo creo Que sabéis que Como suelen ser estas cosas Yo creo que aquí hay Verdad Mitad Y mentira Es como Es como lo psíquico Es como Wean ¿Por qué llegaron a ser psíquico? Porque ven weas Pero no todo el rato Claro Entonces Cuando ven Ven Y cuando no Dicen que ven Es el problema ¿Cachai? Es el tema Donde estas cosas No son un supermercado No pasan A cada rato No No es ciencia Que el objeto Y el fenómeno Se comporta igual Siempre Bajo las mismas condiciones Esto A veces sí A veces no A veces sí 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 No Sí Sí A veces no Sí Una vez Nunca Pero es raro Porque la NASA Constantemente está tratando De hacer noticias Constantemente está tratando De aparecer los medios Oye Mandame un guanacá Hicimos oxígeno Oye Hicimos esto Es que es una empresa privada Es que tiene que hacerlo Porque alguien Porque tiene que mantener El interés Porque decir Oye necesitamos Mil millones de dólares más Para estudiar algo Que nos va a servir No Es que a nadie le importa Entonces no Si tienes que meterle fuego A la guapo Pero fíjate que Eso es lo que pasa Yo creo que Todo lo que dice la NASA O muestra Yo creo que Mucho es verdad Pero el otro No lo sé No lo sé Pero claramente Yo creo que O sea Por ejemplo El alunizaje falso Que filmó Kubrick O sea Es muy cuestionable O sea Solo Solo Mira Porque yo podría Echar abajo Un montón de teorías Ya Que es como Cuando uno dice Bajó Entre la cámara primero Puta Claro Porque uno ve la imagen Y dice Un pequeño paso por el hombre Un gran salto por la avenida Y uno dice Conchito Madre Está bajando el hueón El primer hombre en la luna Ya Pero hay un hueón Que está abajo Grabándolo No es como De cuestionar Y entonces Tú decís No Entonces Se puede responder No Es que tiene adosada Una cámara al lado O sea Es que la llevaban Todo el viaje Y me sigo respondiendo No La sacaron al momento De aterrizar Y que iban a bajar Ya Pregunta ¿Qué máquina era? Y dice Las máquinas Son como tipo Volex Con lente reflex No sé qué Ya Pero Con la temperatura Que está en la luna Más la radiación En ese tiempo No existía El zooloide Era 68 Estaban con acetato Ah Se aguardó Y se incendiaba Sí Entonces Tampoco Entonces No Entonces sigo respondiendo Me pongo De un lado y otro Es que le pusieron Como sabíamos eso Una cámara especial Que aguanta presiones O no sé qué Ya Entonces ¿Cómo se ve prístino? Si el lente Tenía que estar afuera Y así Ya Pero todo podría contestarse Ir, volver y volver Pero hay una guay Que no pueden No pueden negar Que es Como Con el sol al lado O sea Que es lo más importante O sea Usted puede hacer el ejercicio acá Porque nosotros estamos Con el sol cerquita Y llenos de estrellas O en millones Que usted las puede ver en la noche ¿Cómo será de potente el sol? Que las estrellas siguen estando ahí Pero por el hecho de que está el sol Uno no ve las estrellas Porque ilumina todo Es como cuando hay luna llena No te deja ver las estrellas ¿Cómo será que ellos están Igual de cerca que el sol? Y aún así Los objetos Ellos mismos Los astronautas Las banderas Tienen hasta Tres sombras distintas Eso significa que hay tres focos ¿Qué quiere decir con eso? Que está iluminado Tiene tres soles O sea Lo iluminaron O sea Pusieron sistemas de iluminación artificial Que los astronautas Nos fueron A sacar fotos Así como Nos fueron como Así como A colocar atriles Hueón Y lo que hacemos nosotros acá Para iluminar Este ambiente Entonces Solo eso Eso no Hasta ahí llegó la conversación Porque eso no tenéis Nada que contestar Tengo un ejemplo Una guagis buena Como para Un dato que hace poco me entré Que puede servir como para retratar la NASA A ver Cuando volvió El primer viaje a la luna A la tierra Trajeron rocas lunares Sí Y a distintos países Le entregaron rocas lunares Así como Oye acá tiene un pedacito de la luna O bueno Ya pues Esas rocas Que no las fueron a buscar la luna Porque las sacaron de acá Las sacaron de la Antártida Y las sacaron dos años antes Y eran pedazos de Restos de meteoritos Entonces Venían de la luna No Pero son terrestres No Entonces como que Es como que está ahí en el límite No porque aquí te costaba Pasarle un pedazo de piedra Si piedras recogieron Se supone hasta que les dio puntada Por eso te digo Bueno la otra Ya porque Esto es difícil de creer La gente Con el paso De las décadas Ya Dijeron Oye sabís que Realmente la gente Está cachando Que hay cierta anomalía Porque Si por ejemplo Hay algo que no nos cuadra Con el lente Que estamos usando El tamaño que se ve En la tierra de la luna La tierra Se ve casi En el mismo porte Casi Que Como se ve En la luna Exacto Y cual es la lógica Que la luna se ve Como vemos que se ve Y la tierra debe verse Bastante más grande Ya Más grande Ya Un poquito más grande Y se ve del mismo porte Y en otras fotos Se ve así Entonces como ya Para el huevo Entonces la gente Reclamó tanto Y le dijeron Sabéis que Necesitamos hacer estudios De esto Entonces levantan Así como Una petición Voy a inventar acá Pero así como Una petición judicial Así con Con firma Como ya está en Harvey A la comisión Por ejemplo Le dicen Queremos revisar las fotos Así para verlo original Y listo Y la respuesta oficial Es Weón Menos mal Que ustedes pidieron Las fotos de la luna Que si ustedes No lo pidieron No nos hubiera dado Nos cuenta No sabemos Si se las robaron O se perdieron Como no Weón perdóname Lo voy a decir Chupa la meando No chupa la meando La cago Nos fuimos a la luna Y se nos perdió La foto Pero son weas Que pasan No andate a la mierda Así como No puta Tuvimos que echar acá Un weón Que trabajaba acá Y puta El weón se fue picado Y se robó No entonces alimentan El mito Lo weón Coí como el pico ¿Sabes lo que pasa? Es que esas fotos Después salieron al mercado negro Y las trataron de vender Pero por suerte Maestro Las compró Con flow Y las pudieron encontrar Y se devolvió Las manos De lo que tenían que estar Pero macho No sé si fue lo que estás diciendo Pero dele Seguimos esto Comparon con flow Y se devolvió Las manos Porque flow Es la manera más simple De poder pagar Y flow Como siempre está Del lado de los buenos Nunca de los malos maestros Es un puente Para que las cosas Vuelvan a su estado natural Exacto Porque cuando uno paga Cobra O vive con flow Es una mucho mejor persona Se lo digo yo Que lo estoy haciendo No absolutamente Viene con camisa No de hecho Yo ya no No utilizo efectivo O nada No No Como se paga En la entrada Por ejemplo Con flow Obvio ¿Con qué se va a pagar? Claro A mí Yo voy a ser sincero Pero los billetes Me van un poquito asquito Sí Sí porque uno no sabe En qué cuerpos tuvieron No y flow Más claro Porque no te quedan Debiendo plata Porque todo se arma Dentro de la aplicación Sí Ya yo pago la cuenta Y todo Y así Pum 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 Código QR para todo Chao O para ser vaca Es que ahí es donde uno caga Dice oye Me poniste mi parte Oye cuánto salió Salió 8.790 Tengo 8 lucas Cagaste con 7.90 Sí pues ya sí Entonces así con flow Que así no Flow te recupera Tus 7.90 Y en vez Un poquito más de 24 Justo en 24 horas Tu plata Está en tu cuenta Que tiene que ser Salud la gente de flow Grande flow Está con nosotros 2023 Nuevamente Esperamos el 2024 No es que hayamos pasado Que les vamos a hacer Un evento flow Suena alto Ya Oye Este tema lo teníamos Hace rato guardado Que tiene que ver Con Los continentes perdidos Tú tiendes a creer En Lemuria Asgard En Atlántida O crees que eso es parte Del folcloro Mitos De la humanidad Hay algo que no puedo negar Cuando citan Esas civilizaciones Que no están Dentro de la cronología Oficial Del ser humano Claro De hecho No sabrían Donde meterla Porque es como si yo Te dijera Esto que es Cualquier cosa Ya Esto es un montón Que encontraron En Chile ¿Ya? ¿Cuándo? En el 1110 Pero bueno Ya gané Cristóbal Colombo Puta Entonces Y es como No sabés Que hacer No, no existe ¿Qué es lo que pasa? Muchos de los textos Sobre esas civilizaciones O continentes O países Lemuria Mu Asgard Asgard Menos Marvel Más libres La Atlántida está ahí La Atlántida también Que está citado Por Platón Por Platón Sí Uno dice A ver ¿Qué hacemos? Esto es verdad Por ejemplo Troya La ciudad de Troya ¿Cachai? Y la encontraron Parecía que era parte De una novela Con Ulises Obviamente Con Aquiles Y lo terminaron Descubriendo Era cierto O sea Lo que se citaba Todas esas aventuras De criaturas raras Y con Semidios Y todo Dijeron Bueno La ciudad La encontramos al menos Ya Ok Entonces Y con muy pocos vestigios Entonces Este es el punto Muchas civilizaciones antiguas De parte de los sabios De su época Ya Hablan Así como nosotros Hablamos de los griegos Por ejemplo Hablaban de esta civilización Y continentes Anteriores Y en otros casos Hasta paralelo Al ser humano De la historia oficial Y yo no podría decir Claro Pueden ser Mitos de ellos Claro Cierto Como el Dorado O Hachapulay Cosas así O sea Mucha gente pensaba Que la Atlántida Cuando Platón la muestra Es como Para poner un ejemplo Como de una sociedad perfecta Que es tan perfecta Que termina corrompida Es una de las teorías Claro Pero sin embargo Está el problema Del mestrimegisto Que eran sabios Que entraron Dentro de las líneas Faraónicas de Egipto Pero el conocimiento Que tenían De cómo funcionaba Las leyes del universo Eran tan finas Bueno Quiero decir Chucha De él es el famoso Cómo es arriba Es abajo O sea Cómo suceden Las cosas a grande escala Del mismo modo Suceden en la pequeña Así como Un sistema solar Es como un átomo Claro Por ejemplo Cosas así Bueno Aquí iba Que los sabios antiguos Por ejemplo Los griegos Estamos hablando De aproximadamente 500 años Antes de Cristo Más o menos Ellos hablaban De estas continentes Y de estas ciudades Los top de top De aquel momento Los grandes pensaban Y aquí viene el cuento A ver No solo los citaban Y hablaban De su posible existencia Posible digo Porque inconfirmable Sino que hablaban De los textos Y conocimientos Que provenían de ellos Y tecnología Claro Entonces Estoy de ahí De cuenta Que lo que sabían Daba un salto cuántico Que no corresponde A la operatividad De la época Es como si nosotros Hoy Habláramos de los ovnis Y ponte tú Que en mil años más Los ovnis Ya hicimos contacto Estoy inventando Con extraterrestres Y todos tienen Platíos voladores Entonces Hablábamos de algo Que no podemos tocar Que sabemos que existe Pero no tenemos Diálogo permanente Ni cuando queramos Con ese fenómeno Y ellos también Bueno Ahí estamos viendo Claro Dónde podrían estar Algunos de los continentes Claro Eso era cuando era Godwana O cuando estaban Los continentes unidos Antes de que se separaran Algunos están un poquito Más pegados que otros En fin Hay una teoría Incluso los mapas antiguos Que hablan que Después del muro De hielo ártico Que es este muro Que te enfrentáis Cuando llegáis Tanto al ártico Como a la Antártida Estarían estos Estos Claro Estos continentes Estos continentes De hecho tenemos un apoyo Yo estos mundos Mira Macho Oye que nos estamos tirando En la tierra plana En los huevos Ya pero Pero ojo Es que esto es interesante Encontró eso que le pedí De Encontré algunas citas bíblicas Respecto a lo que hablaban Del firmamento No el dibujo No lo encontré Ni en un lado Oye que difícil Ya Si Bueno Mira acá tenemos un video Respecto a Lo que hablábamos Del círculo ártico Y como antiguamente Los mapas Se dibujaban Es el número 3 Esto dice que sería así Este es el mundo Como lo conocemos Está el muro de hielo Alrededor Cierto Estaría Europa Asia Norteamérica Si No el mapa Como lo conocemos Todo así como el atla Geográfico Que uno leía en el colegio Si Ok Y acá te va mostrando Que después de este Muro de hielo Del cual no se conoce Que hay más allá Se supone que algunos Si Lo que pasa es que Hay expediciones Ahí estarían Que parecen haber hablado De los siguientes Claro Y estarían un montón De otros reinos Por decirlo así Islas Espacios Del mundo antiguo Que se mantienen Hasta el día de hoy De hecho Usted está mostrando Esto es un video Lo está mostrando Andrés No Esto es un video Que lo va moviendo El tipo que grabó El tipo que grabó Este video Va haciendo este movimiento Ya Eh Asania The Kingdom O Prestor John Ya Ahí se fueron En volada Igual Pero Es como Súper grande Así Sí Pero Los nombres Me llaman la atención Que le pongo Esos nombres Asgar El primer imperio No sé Yo Mira Quedémonos con la idea Ahí está Chambala Que supone que uno Tiene acceso A través del Tíbet Hasta ahí De En Chambala Cuando digo eso Es porque Los monjes tibetanos Digamos O sea Démosle cierto crédito De seriedad Digamos Y estudioso Lógico De cosas Ellos dicen que sí No, que eso existe Que hay otro Dicen Ellos dicen A través de cavernas interiores Y fuera de los límites Se pueden encontrar Otras ciudades Otras naciones Que son los verdaderos Y legítimos regentes De los mundos Es lo que dicen ahí ¿Y eso se puede entrar Por el Ártico Y por la Antártida? Hay una Sí, solo que para ellos Eso era imposible Dado la ubicación geográfica Los nazis A partir de mapas antiguos Lograron determinar Que la mejor manera de entrar Porque es difícil Llevar unas inspiraciones Como a Levens Ponte tú Pero lo hicieron Sí, pero explícame Mira Imagínate lo que sería Todo un contingente nazi Haciéndolo escalar No todos van a llegar Buen poco En cambio descubrieron Según otros escritos Que por medio De ciertas Aberturas que hay En las paredes De los Árticos Podrían Pasar más allá Y entrar al siguiente nivel Lo que pasa es que No sé si tú trajiste Material De la operación High Jump Del Teniente Bert Sí, tenemos Viva el Teniente Bert Ya Ahí tienes Un ejemplo Muy claro De que Lo que pasa es que Para mí Ese tema Me parece tremendamente Interesante Pero igual Hay que poner una cota de duda Porque es raro Porque él sale contando esto En un programa de televisión Que es como noche gigante Creo que tenemos Un link, Andreo ¿No? Dice Link Video entrevista Bert Sí, sale hablando En televisión Un programa así como Prime Como importante De la época Es que es como Un late show Sí, como un late show Claro Claro, entonces Pero mira lo que dice ¿Lo podemos tirar? Claro, él hace esto Esto fue el 67 Por ahí, ¿o no? 67, 69 Por ahí cuando va La televisión A ver, déjame Que debo tener el dato Sí, pero fueron mucho antes Sí, pues fueron mucho antes Él fue en una expedición Que es posterior A la Segunda Guerra Mundial Y después Estuvo un tiempo Viviendo ahí Eso es lo que dicen A ver, mira Veámoslo Esto Nunca Para mí ha dejado De ser interesante Este video Me costó encontrarlo Sí Estamos viendo que Esto tiene subtítulos Maestro Porque los hay Con subtítulos Por la chucha Este fue lo único Que encontré Me costó calentar Encontrarlo Mira, pero ahí Aprende los subtítulos Por último Ah, no, ahí tiene Pero la gente Sabe inglés Maestro Cuando no lo encuentro A mí se lo encuentro En algo así Como 15 segundos 15 segundos Sí Vamos a hacer la prueba ¿Y sabe cómo lo haría yo? ¿Cómo lo haría usted? Entrevista Alminante Ver Con subtítulos A ver Hagamos la prueba ¿Podemos hacer la prueba? Ya, esa Pone la pantalla Hagamos la prueba Me gustó Pongamos la pantalla Ya Este tema Lo tenía guardado En septiembre No me quiero defender No me quiero victimizar Ya Entrevista Almirante Ver Es con B y Es con y Ya Con subtítulos Ya En español Ya Ahí está Con subtítulos El segundo maestro No, pero ese No está enterado Maestro No, pero No íbamos a ver 40 minutos maestro Ahí está maestro Mira que bien Tenía razón No se demoró No es la gran cosa No es la gran cosa No es la gran cosa Mire Se pasó Estas son mis preguntas Del mundo en la tele A mí me pasa lo mismo Lo que pasa es que yo la elijo Por cómo se ven No, pero yo encuentro Que más importante Que se entienda También es importante Sí Ahora aparece como Diario quemado Yo veo la imagen En el Teniente Verde Es como un diario Que lleva harto tiempo En el techo Ya Seleccionó la parte No, porque este otro video Pero el otro Está seleccionado Porque yo vi uno De 40 minutos No, maestro No, pues está justo La parte Que no podíamos ver Ya, pero el tema Es que tú querís ver Cuando él cuenta Que pasó Pasó del muro Ya, entonces Digamos a la gente De la casa Que lo busque Que busque Entrevista al Teniente O al Mirante No, después le dejamos En los comentarios Le dejamos el link ¿Qué es lo que pasa? Así como otros Él dice que Cruza la barrera Y lo primero Estoy haciendo un resumen Lo que nota como diferente Es que cambia el clima Entonces pasa de Temperaturas bajo cero A volverse Caluroso Caluroso Tropical Y entre otras cosas Explicarían Dos de muchos fenómenos Ya Que algunos iceberg Que vienen de los centros Digamos de los polos Contienen Mucha cantidad de vegetal Dentro Congelado Ya Lo que significa que Es como agua con pastizal Que terminó por congelarse Y salió O sea No provienen los icebergs O todos ellos Desde un lugar Donde la temperatura Siempre es bajo cero Sino que De algún lugar Donde hay vegetación Por lo tanto Para que haya vegetación El mínimo Digamos Constante En una temporada Digamos De varios meses Tendría que ser Solo en los 15 grados Por lo menos Claro Ya Cosa que la táctica No es Ok Luego La migración De los pájaros Que buscando calor Cierto Si como algunos Se van a Florida Otros se van Hacia el norte Hacia los polos Que es súper raro Y han tratado De explicarlo Y le han puesto Como cámara Y algunos Se han la vuelto Y otros cagan Se les pierden Pero es como que Fueran hacia el polo norte Y podrán buscar color ¿Cómo? Cagaron Y confirmaría Que en algún momento La temperatura cambia ¿Y por qué cambia? Es porque De cierta manera No es tan esférica La forma Sino que comienzan A dar la vuelta Y se encontrarían Con un agujero Central Que tiene el paso Hacia estos Otros mundos Por ejemplo Entonces Y ahí Él sigue su historia ¿Y qué dice? Wean, vi como dinosaurios Mamutos Sí, mamutos Claro Y como animales perdidos Digamos De otras épocas Lagos también Entonces A ver Siendo sincero Este señor Es de verdad Sus cargos de verdad La operación En la que estuvo a cargo Es de verdad Sí De hecho La operación que hicieron Los nazis similar Es cierta Está consignada En sus bitácoras Hay noticias En el diario El Mercurio de Chile Que las contempla también Que es cuando Pararon en San Antonio A cargar combustible Se juntaron todo ahí Y de ahí se fueron Todos para la Antártica Entonces Era cierto Que los gringos Quisieron hacer esto Para ver Para impedir Que los nazis Siguieran Evolucionando En este tema O derechamente Para generar Como así Como una competencia De la carrera espacial Una carrera Por los continentes Antárticos Ahora Hay algo que es menor Van Describen Encuentran todo esto Que con el paso De los años Lo describen En un programa de televisión Que es raro Sí, es raro O sea Tú no puedes Es como ser rascos Con los tarros Claro Es como decir Bueno Yo soy el primer astronauta Y efectivamente Vi que la Tierra de la Plata Jamás lo hubiera maquinado Si dice eso Puta O sea O le pusieron un balazo Bueno al otro día O es con permiso Y estás desinformando No sé Es raro que lo diga De esa manera De esa forma Por televisión Y cachai que Cachai el efecto Que se genera O sea Bueno O sea Esto hubiera cambiado La historia Y no pasó No, no pasó nada Siendo que el bueno Es de verdad O sea Es un almirante Digamos de una flota De una misión ultra secreta Y la cachal es paz Entonces ¿Te das cuenta Lo raro que es El tema en sí? Ok Entonces ¿Qué es lo que sucede? Que sí Nos deja llamar la atención Que luego de que pasa eso Con las inspecciones A la Antártica Se prohíbe internacionalmente Los países están en guerra Los países a veces A veces sean bien A veces sean mal Pero sí están todos De acuerdo en algo Que no se puede ir A la Antártica Está prohibido Pero por un asunto Que nunca es del todo claro Porque créeme Que en ese tiempo No era por ecología Y de que había Calentamiento global O que estaban Protegiendo al planeta Simplemente decidieron Prohibir que nadie Con recursos Que se mandara solo Elon Musk Con todo su vida No puede ir a la Antártica Está prohibido Y si tú vas Solo te dejan estar En un lugar Predeterminado Que es Aterrizar Llegar Meterte en un cubículo Estar ahí con la gente Y van a ir Y que viene a la costa Mira El tratado de Ártico Se firmó en 1959 Garantiza el uso De la Antártica Exclusivamente Para fines pacíficos Promueve la libertad De investigación científica Y cooperación internacional Para este fin Así como Intercambio de observaciones Y resultados científicos Los cuales estarán Libremente disponibles De acuerdo Al artículo 9 Del tratado Los representantes De las partes Contratantes Se reunirán Todos los años Con el fin De intercambiar Informaciones Consultarse mutuamente Sobre asuntos De interés común Relacionados con la Antártica Y formular Conciliar Y recomendar A su gobierno Medidas para promover Los principios Y objetivos Del tratado Este foro En la reunión Consultiva Del tratado Artigo Una hueá En el fondo En el fondo No entres Bueno Chile tiene un espacio Francia Estados Unidos Creo que Estados Unidos Que tiene un plazo más grande Sí Y Chile Y Rusia No Chile tiene un plazo Más o menos Dicen que Estados Unidos Está justo al lado De donde hay una De las aperturas Para poder Claro Ahora se supone Que esos mapas ¿Tú tenés más mapas? Mira Hay un mapa antiguo Porque Que donde muestran Esa montaña Que está en el centro Del polo norte No Pero te tengo el video Donde está la pirámide No porque Que mapa Es el polo norte Es que no es el polo norte Es el mapa del mundo Y está en el polo norte A ver Tírate los que Te mandé un par de fotos De mapas Mira Maestro De verdad Cuando necesito ayuda A usted La pido nomás Sí Es que maestro ¿Sabés lo que pasa? Lo notaba muy cansado Este fin de año Pero aún así ¿Aún así puede? Aún así Siempre me he dado cuenta El mapa nanarde Sigue siendo Uno de los mapas Más buscados ¿Sabés lo que entonces Me cuesta mucho? A mí lo que pasa Es que yo pienso Por ejemplo Estarán sus siestas De 20 minutos Y lo despierto A los 18 No, pero después No, viniendo para acá Lo hago maestro Viniendo para acá Mira ¿Tú te refieres a ese? No Porque ahí no se nota Pero mira En el centro Donde estaría el polo norte Hay una montaña Con un hombre En este momento No me acuerdo cómo es Pero que tiene una capacidad magnética Por eso Las agujas punterían Hacia ese lugar Ah, por eso funciona La brújula así Sí, se supone que no es habitable Porque Es como una montaña Muy empinada nomás Pero tiene propiedades Que alguien Pudo haber ocupado En algún momento Ya ¿Qué me quería mostrar ahí? Ah, como el Ártico No, esas son otras fotos ¿Y por qué tiene símbolos nazis Así como la conquista? Porque el anarde El mapa que ocupaban los nazis Eso es como lo mismo Pero Como Hiperrealismo Así Claro Y hay uno Incluso los mapas antiguos Eran parecidos Mira Este por ejemplo Un mapa antiguo De mil Te digo El tiro del año Mira cómo lo dibuja Mira cómo dibuja La Antártica Es como un círculo Que tapa todo Claro Este mapa De mil Ochocientos noventa Y dos Tampoco es tan tan antiguo Sí Es que es loco Puta, pero ¿Sabes lo que pasa? Una vez Te acordé Que tuvimos un encuentro Con terraplanistas Y ellos exponen esto Que hay un muro de hielo Sí El muro ártico Y yo Queriendo prestarle ropa Así como ¿Sabes por qué Les quise prestar ropa? Porque encuentro que Yo no creo que la tierra Sea plana de hecho Porque me baso En otra gente Que conozco Que ha visto cosas Para emitir Ese Ese precepto Pero No puedo Desmentir Que algunas propuestas O preguntas O cuestionamientos De los terraplanistas Son interesantes Ya sabes Cuando quisimos hacerlo Con nuestro querido amigo Geógrafo Sí Geólogo Perdón Queríamos ver Que fuera interesante Porque él es muy respetuoso Muy cristiano Simpático Ya Entonces Yo le quise prestar ropa Al terraplanista Porque encontraba Que tenía puntos Muy interesantes Por ejemplo Yo creo que hasta el día de hoy Sigue siendo algo Que Que nunca he visto Que respondan Del otro lado Las pruebas Que hicieron De láser en Portugal Que Emiten Un láser Muy potente De un lado Al otro Y en el fondo Ya debiera estar La curvatura de la tierra Y un láser Su propiedad intrínseca Es que no se curva Exacto Es tan potente Que solo va en línea recta Entonces no se podría ver El otro lado Porque ya estarías tú Por debajo De la curvatura de la tierra Y sin embargo Se vio Entonces A mí me gustaría decir Punto Responda Claro Y no responden Porque no saben Porque nunca han hecho esas pruebas Porque nunca se han visto La necesidad Pero Pero Alguien debiera decir Y por lo menos ¿Y cómo lo hicieron? ¿Qué distancia? Alguien debiera sacar su calculador Y ver Chucha Qué interesante Deberíamos verlo Ya Pero Prestándole ropa al terraplanista Le pregunto Bastaría entonces Que si bien las instalaciones militares Porque esto es así Están Digamos Ubicadas En lo que nosotros conocemos Por un mapa mundi En la zona antártica ¿Cierto? Bastaría que alguien Contratara un avión O sea que entre todos Juntaran plata Que Hay varios que Estarían dispuestos a ponerse Yo cacho Y agarrar un avión E irse por ejemplo Del sector más cercano A las paredes Que rodean los continentes Y ir Y fotografiarlo Echar un video Y regresar Y Y bastaría con eso Yo les decía ¿Por qué no lo han hecho? Porque no hay tanta distancia No sé A ver Por las dimensiones Que yo entiendo Si desde Chile En un viaje Hacia el este Hacia Europa Te demoras más o menos Como 10 horas Ya Esto es menos Entonces podrían hacerlo Pero ¿Por qué no lo han hecho? Y no me supo responder Entonces yo no sé Si siempre me hago preguntas Que nadie se hace O no sé qué wea Pero Yo creo que eso es maestro Usted se hace preguntas Pero era fácil Pero era una pregunta Así como que salta al toque Y lo solucionamos Y se acabó el tema Te puse una pregunta Yo creo que la gente Tiende a pensar Que la Tierra es redonda O lo otro es plano Claro Esférica O plano como una tabla Y no podrá haber Algo intermedio Sí Se supone que Así como la expansión Del universo La Tierra No No la Tierra El espacio Donde la Tierra O lo que llamamos Este grupo de continentes Claro Está ubicado Es como una gran esfera De puro hielo Y con agujeros Con mar líquido Ya Que son Los más hoyos O sea Piensa en un campo de golf Con muchos agujeros Cerca Muchos hoyos Para hacer los puntos ¿Ok? Es un campo de golf Y en vez de pasto Es hielo Y está lleno de hoyitos Y uno de ellos Es Europa América del Sur Oceanía África Es un hoyito Entonces Imagínate lo que habría que hacer Para salir Y viajar Para encontrar otro hoyo Escaleta Para nuestras dimensiones Sí Pero eso sería El mundo Es el intermedio Un campo de golf Gigantesco Que no necesariamente Debe ser plano Podría ser esférico Pero enorme Apoteósico Inconmensurable Con hoyitos Y nosotros estamos En uno Esos hoyitos ¿Cachai? Y los demás Tendrías que salir Un morallón de hielo Y caminar Para el hielo Para encontrar otro hoyo Que sería Otro planeta Prácticamente Y de ahí vendrían Los extraterrestres Por ejemplo Dice el algodón Yo llevo demasiado tiempo En el hoyo Para estar en un hoyo Más maestro Maestro Oye ¿Tú crees en los misterios De la Antártida Para que vayamos cerrando? ¿Los misterios de la Antártida? Así por ejemplo La pirámide que apareció Eh Mira Era bien perfectita Sí Y puede ser Porque Pucha Hay algunos O sea En algún momento ¿Tenemos el apoyo André? Apoyo 5 En algún momento La Antártida No estaba congelada Es por un asunto De ángulo Claro Climático Etcétera Etcétera Entonces Es posible Que Si aquí juntándolo Con el tema De las otras civilizaciones Que no están En la cronología Eh Académica Claramente Podrían asentarse Donde es posible Y la Antártida Que en algún momento Permitió aquello Así como ¿Y por qué no en el Sahara? Porque era puro océano Era puro mar Claro Era llamativa Después tenís también Mira Estamos viendo Esa es la pirámide Que es súper parecida A las pirámides de Egipto Sí Ahí está con la ¿Cómo se llaman Las dimensiones? Claro Son de 2 kilómetros Sí Es que Sí O sea El viento No logra ser esa figura Decía un experto Después ¿Has visto esta de la cueva? El Apoyo 6 André Mira Este es el Apoyo 6 Mira Esto lo encontraron En una isla Es la isla del rey Jorge Cáchate Mira Cuando hay entrando Ya Fíjate Cáchate Aparece la cueva Que tiene escarlones ¿Cachai o no? Sí Pareciera Podría ser Sí Sí Interesante Que ha aparecido Y desaparecido En distintas ocasiones Y en distintas épocas De esto Cáchate Está en la Si te cacho O sea No es solo un hoyo Es con entrada Es con entrada Cachate Tiene escalones O sea Alguien hizo esos escalones Eso no puede ser Y después Y el resto Está erosionado Correctamente Pero no Esto que parece Un pasadizo Sí Y la última Apoyo 7 Este es divertido A ver El crucero ¿Qué? El crucero Hay un crucero Mira para que se remote No sé qué dices tú Pero mira Dios mío El apoyo número 7 Y con esto terminamos Este maldita sea de hoy Maestro que ha estado ¿Sabes qué? Movio Movio maestro Movio Pero ¿Sabes qué? A mí me hubiera gustado No logró cargar el video De los vedas que le mandé De los vedas que me mandó Lo guardé Lo guardo maestro Sí Porque era para ahora o nunca Ah yo pensé que íbamos a hacer Un tema entero eso No maestro Ahí está No vaya ese huevo Ya pero bueno Esto apareció en la nieve Mira lo que otoramos por Google Earth Maestro Íbamos tan bien Íbamos tan bien o no Íbamos tan bien Pero es como un barquito No así parece No se lo voy a negar No se lo voy a negar Bueno acuerden Mira pareció uno que era rectangular Ahora puede ser Puede ser que hubo muchas expediciones Permitidas y prohibidas Y algunas no llegaron a puerto No llegaron a puerto El mapa de los vedas explicaba Cómo está estructura del mundo Y un comercial que le mandé Ah también Que explicaba Y estaba la cita de la Biblia Ahí estaba la hueá Yo hueón la busqué maestro Y no lo hice Tengo que pedir más ayuda Tengo que pedir más ayuda Sí maestro Fue una semana dura esta Tengo ayuda Sí Es el primer día que tenía el Mercurio Cuatro periodistas Y ellos hacían media hora maestro Por la chucha Por la chucha Por la chucha Por la chucha Oiga y por la chucha El 21 de octubre ¿Dónde? En Comic Burger 21 de diciembre 21 de diciembre 21 21 horas ¿Cierto? No 21 horas 21 horas 21 horas 21 de diciembre Sin cronía Sin cronía absoluta ¿El 21 es número positivo? Es para saber si vamos a sacar la cámara Creo que tres veces siete maestro Supongo Nos vemos el 21 de diciembre Esto fue Maldita Sea Los queremos muchísimo